Buenas tardes, el grupo parlamentario Vox ha abandonado el pleno de la Asamblea de Madrid para registrar un escrito que nos aclaren cuáles son los límites y la protección que tienen los diputados en la libertad de expresión si se puede hablar de un proveedor que es familiar de un diputado, sí o no nosotros en este pleno hemos aguantado que se nos llamara nazis, ultraderecha, los doce apóstoles del odio que chapateábamos en la sangre de determinados colectivos, se ha hablado de familiares míos aquí y nunca la presidenta de la mesa ha pedido a su diputado que saliera lo que entendemos es que hay una doble vara de medir y lo que pedimos es una aclaración simplemente creemos en la libertad de expresión y que los derechos de todos los diputados da igual cual sea el partido, tienen que ser respetados siempre y en todos los ámbitos y especialmente los parlamentarios y es un derecho fundamental que España desde luego Vox lo va a defender muchas gracias, si tienen alguna pregunta no, nosotros vamos a volver al pleno, vamos a registrar ese escrito y necesitamos una aclaración pero lo que necesitamos sobre todo es que nos aclaren cuáles son los límites de expresión porque para Vox ahí se tolera todo, cuando es otro se mandan los servicios de la cámara que salgan entonces queremos la igualdad de trato de todos los diputados de esta cámara y eso lo tenemos que defender todos los partidos, no solo cuando nos pasa a un diputado de nuestro grupo sino cuando le pasa a cualquier diputado de esta cámara porque eso es fundamental en la defensa de los derechos de los parlamentarios y es fundamental para defender nuestra democracia y así lo vamos a hacer ¿Alguna más? Miren, yo creo que ustedes han visto que independientemente del tono que usan muchas veces con nosotros nosotros siempre utilizamos un tono conciliador y de intentar llegar a acuerdos si otros nos dan bofetadas es su problema porque dependen de nuestros diputados para sacar adelante un presupuesto es así, pero nosotros desde luego no lo tomamos como una ofensa no cambiamos nuestro tono porque nos insulten y han visto ustedes a la señora Cuartero salir elegantísima y rigurosísima y con unas contestaciones técnicas a un pleno que es de contratación es un pleno de defender donde van los recursos de los madrileños y ser rigurosos en la contratación que es nuestra obligación y es la obligación de un gobierno, nada más nosotros no vamos a cambiar el tono porque nos insulten terminamos ya